Para continuar con las clases del día martes 12 de mayo veremos en matemáticas el tema estimación y comparación de pesos primera parte recuerda que ya vimos este tema que la masa se mide en kilogramos y que un kilo equivale a mil gramos ¿Ya te acordaste? Vamos a escribirlo para que no se te olvide Un kilogramo equivale a mil gramos que la masa se mide en kilos ¿verdad? En kilos se mide la masa Por ejemplo las personas se pueden medir su peso en kilogramos Un elefante, una gallina en kilogramos Una puerta, una cama en kilogramos Un saco de azúcar, un saco de frijol, un saco de harina en kilogramos Y en gramos son cosas más, más pequeñas Por ejemplo la gelatina que te mostraba ayer, 84 gramos El atún, el atún 140 gramos La sardina, 425 gramos Entonces cosas más, más pequeñas Por ejemplo el pepino, un pepino 200 gramos o 300 gramos Una calabaza igual, peso como 200 gramos Entonces ya recordaste el tema de ayer Hoy nos vamos a enfocar a comparar Comparar masa, es decir que pesa más, que pesa menos Y a estimar, a estimar la masa Es decir cuánto, cuánto crees De acuerdo a la masa, al volumen Que pesa, que pesa Vamos a empezar aquí comparación Con comparar la masa Vamos a comparar la masa De esta calabaza Y de este tomate ¿Cuál tiene más masa? La calabaza Puedes observar que la calabaza Tal vez 200 gramos Y este, 50 gramos Entonces Tiene más masa la calabaza Vamos a poner aquí Más masa La calabaza Y menos masa El tomate Estamos comparando Es decir Cuál tiene más masa Y cuál tiene menos masa El melón Este melón Y estos platanitos ¿Cuál tiene más masa? A ver dime en casita ¿Cuál tiene más masa? ¿Cuál pesa más? El melón Vamos a ponerle Entonces Tiene más masa El melón Y menos masa El plátano De esta zanahoria Y de este pepino ¿Cuál tiene más masa? A ver dime en casita El pepino ¿Verdad? Pesa como Como 200 o 100 gramos Y esta igual Esta pesa como 50 gramos Está muy pequeña La zanahoria Entonces Más masa El pepino Y menos masa La zanahoria Igual podemos comparar Aquí en casita A ver dime ¿Cuál tiene más masa? ¿El zapato? ¿O el tamarindo? El tamarindo El tamarindo ¿Sabes? Este pesa un kilo Y el zapato Pesa como 100 150 gramos O 100 Está ligero De El vaso Y el pepino ¿Cuál tendrá más masa? El pepino ¿Verdad? El vaso Casi no pesa Como 60 60 gramos Y este como 200 gramos Bueno Ahora vamos a Estimar ¿Qué es estimar? Es asignarle un valor Un valor Ahí A la masa Vamos a Estimar Es Estimar La masa Es decir Le vamos a asignar Un valor A ver En casa Si le puedes asignar Un valor Al azúcar ¿Cuánto crees? ¿Qué? ¿Qué valor Le das? Le asignas Le estimas ¿Qué valor? ¿Un kilo? ¿O dos kilos? A ver Dime ¿Uno? ¿O dos? ¿Qué crees? Dos Dos kilos Entonces Vamos a estimar La masa La masa Es decir La azúcar Pesa dos Kilogramos Kilogramos Aquí La cebolla ¿Cuánto crees? Vamos a estimarle El valor Es decir Que sea Un valor Aproximadamente ¿Cuánto pesa? Será Kilo y medio Dos kilos O tres kilos Yo creo que como También como dos kilos Vamos a ponerle aquí La cebolla La cebolla Vamos a ponerle También dos A ver Vamos a asignarle Asignarle valor Estimarle A la A la calabaza Será Doscientos gramos O Trescientos gramos ¿Cuánto crees? Yo creo que como Trescientos gramos Le estamos Le estamos Asignando un valor Es decir Estimar la masa Le estamos asignando Ese valor La calabaza Vamos a ponerle aquí Así no pesa La zanahoria Esta una zanahoria Tampoco ¿Verdad? Igual Vamos a borrarle aquí arriba Para seguir estimando Estimando la masa Esta zanahoria Una zanahoria Una zanahoria Como Como Igual Como Sesenta Gramos ¿Por qué? Porque casi no pesa Casi no pesa Esta vela También le podemos asignar ¿Cuánto crees Que pesa? ¿Cuánto crees Que pesa esta vela? Como Cien gramos Una vela Y así Podemos Entonces Estimar Estimar La masa Es decir Asignarle Valor A la Masa Este Pues ya sabes Ya te dije al principio Que pesa ¿Cuánto pesa Su masa? Un Kilo Es decir Mil ¿Mil qué? Mil gramos Así vas a hacer En casita Vas a comparar Vas a comparar Masa Es decir ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? Y vas a estimar Vas a estimar La masa A ciertos productos Por ejemplo Yo ¿Cuánto crees Que pese? No sé ¿Ochenta kilos? ¿Cien kilos? No, ¿verdad? Entonces Igual puedes estimar La masa Del peso De De tu mamá O de tu papá Entonces Le estás asignando Un Valor Cualquier duda Puedes volver a ver El video Y si no Tenemos una cita Por Zoom Cuídate mucho Adiós Y si no